Y ahora, empezamos. ¿Para qué vivimos aquí? ¿Para qué vivimos aquí? Y ahora, empezamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos listas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veo a unos villanos que nunca han visto a las chicas superpoderosas! ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Oh! ¿Soy el señor Silke? ¡Comprendente! ¡No te metes aquí! ¡Esto puede doler! ¡Tengo un cinturón de dolor con tu nombre! ¡No te metes aquí! ¡Suerte de principiante! Se acabó el tiempo. Hoy peleaste bien. ¡En sumar, ancianos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡No estaba presumiendo! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Espero pueda movimiento! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho, Azul! Yo escribo mi propia historia. No toques el ganador. Mala idea, villanos. Ah, ¿ya vas a llorar? ¡Va a pelear, villanos! ¡Va a pelear, niñas! ¡Va a pelear, niñas! Hoy peleaste bien. ¿Me equivoco? ¡Creo que ganamos, villanos! ¡Va a pelear, niñas! ¡Va a pelear, niñas! ¡Va a pelear! ¡Y ahora! ¡Empezamos! Esa cara me gusta para golpearla Sus manos apestan Esa cara me gusta Y en hecho azul Esa cara me gusta Esa cara me gusta Esa cara me gusta Y ahora Empezamos No puedo decepcionar al profesor Espero que esto no te duela tanto No puedo decepcionar al profesor ¡Gracias! 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 Y ahora empezamos Que sea una pelea limpia y justa, ¿sí? Que sea una pelea limpia y justa, ¿sí? Que sea una pelea limpia y justa, ¿sí? Y el hecho azul, me pararé en tu tumba antes de que acabe esto. ¡Gracias! 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 ¡ nigrastrón! ¡Gracias! Y ahora, empezamos. No te asustes, Burbuja. Nosotras podemos. Cuando termine, cambiarán el nombre del juego a... ¡Otro más! ¡Es fácil saber que soportan por sus lindas espoletas! ¡Esto es muy desorientado! ¡Ahora toda saltadita! ¡No todo el multiverso sufrirá! ¡Paparando a que la hacen! ¡Paparando a que la hacen! ¡Tal vez no te des cuenta, pero yo, por supuesto, estoy muy con esto! ¡Papararás por eso! ¡Petaforica y económicamente también! ¡Sólo queda un minuto! ¡Papararás por eso! ¡Sólo queda un minuto! ¡Paparás por eso! ¡No te asustes! Gracias por ver el video.